Hola, Popo Echamino Y siempre va a seguir a Chihuahua conmigo Borracho del Miralón Vengo cantando en tu nido Señor, usted escucha bien Los versos de Echamino Vengo querido por la cera Y cantando por sus amigos Que nos venía a quince años Más de las altas ventanas Con su pistola en el sitio Donde tú más se paseaban Así que te lo asuntó Que nos va a estar a la mañana Vengo su tierra natal Porque se quiso el destino Por defender su familia Rezo, bello, chalino Adiós y no a Julián Yo de ti me respiro Porque a las bolitas Que nos ha estado sufriendo Muchas muchachas bonitas Porque había entregado Dice que te faltan más Porque estoy enamorado Nadie no quiere al amor La fuerza, suena y el malo Tengo acabado como no sé Que eso ya está comprobado Si ya saben es bonitas No está bien, ya se acabado Por todo y tanto a montera Lo de los días comenzaron Porque la cinta maulipas Lo de los días comenzaron Vive en el estado fluido El estado no quiere encontrarlo Buscando paz en su vida En lugar a paz en el juzgado Cuide de ser su perón Quiero un vino disparado Chalimoche compa Estamos en el YouTube compa ¡Pero!